Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de PASCO viendo el partido correspondiente a la final del abierto de Buenos Aires en la categoría C del doble masculino del circuito tenis Matías Yultais y su amigo y compañero Nicolás Espelas se enfrentan con Sebastián Rizzi y Gustavo Vega en la cancha B de la sede de PASCO Compartimos esta final, el primer set fue para Vega, Rizzi 6-2, ahora Espelas y Yultais están 1-0 arriba en el segundo Se prepara Gustavo Vega para sacar, Yultais para recibir, lo vemos a Matías en pantalla, buen servicio de Gustavo Rizzi que busca la definición y lo consigue en la red, 15-0 sacar a Gustavo Vega Se prepara Gustavo para el segundo servicio, para el primero, perdón Es muy bueno, cerca de la test, Rizzi que busca la definición y lo consigue, 30-0 sacar a Gustavo Vega ahora Ahora es el turno de Yultais para la devolución, saca a Gustavo Vega, 30-0 Rizzi que observa atentamente bien pegado a la red Devolución ancha por parte de Yultais Esto es 40-0 para Gustavo Vega y Sebastián Rizzi Se prepara Gustavo para sacar Primer servicio de Gustavo en la red, veremos el segundo Con mucha rosca, Espelas que acelera la pelota queda en la red Game para Vega y Rizzi, 1 iguales Continuamos ahora, es Nicolás Espelas quien va a sacar en este tercer game del segundo set Un iguales empatados, veremos si Nicolás puede adelantar a la pareja Buen servicio, muy buena la devolución de Rizzi La pelota de Nico que pega en la faja y pasa Con un tanto de fortuna, consigue el punto Para sacar Nicolás Espelas, 15-0 Primer saqué en la red, por parte de Nico Se prepara para el segundo Nico que prueba con el globo La pelota que entra y se abre Gustavo devuelve otro globo, la pelota se va a profunda Ahora va a sacar 30-0 Nicolás Espelas Final del abierto de Buenos Aires Categoría C del doble masculino de circuito tenis Saca Nicolás Espelas, el primer saque es ancho Ahí va con el segundo Sobre el fleje, Yultais que cierra muy bien en la red 40-0 sacará la pareja Espelas y Yultais ahora Primer servicio en la red por parte de Nico Vea que prueba con el drop La pelota queda en la red Espelas y Yultais toman la delantera Y se ponen 2-1 arriba en este segundo set Con esto nos despedimos desde la sede de PASCO Informó Lucas Santoro para Circuito Tenis ¡Gracias!